La Virgen María su pelo incendió Fue y sobre la cadena que hace no llego En el suelo, en el suelo, en el suelo Al guanchi, guanchi, torito, torito del coralito Ahí viene la palabra por el más mejor Trayendo la leche para el milito Dios Trayendo la leche para el milito Dios La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!